bienvenido una vez más a caliente tv tecashi cisnay se ha ido viral con un pequeño vídeo en una discoteca que al parecer se encuentra amargado luego de una tremenda pelea con ya el link la más viral ya que andan unos rumores en las redes sociales que se le acusa de maltratar al artista dominicana ya el link la más viral pero antes de ver este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de latinoamérica y y y y que no te he olvidado que me faltan tus manos que te he olvidado hoy quiero ni pensar que ya no te he despierto gritarlo tu nombre que no te he olvidado pensar que otro hombre me lo digas sentido que me lo digas que me haces conmigo que no te he olvidado que me faltan tus manos que me faltan tus manos hoy quiero ni pensar que me faltan tus manos que no te he despierto gritarlo tu nombre que no te he olvidado pensar que otro hombre me lo digas